El puente que cruza la bahía de Guangzhou es el primer puente ferroviario de alta velocidad del mundo construido por China, y este puente ha establecido cuatro récords mundiales. La cantidad total de acero que utiliza es más pesada que 186 torres Eiffel, y el volumen combinado es equivalente a 13 portaaviones. El puente de cruce marítimo de la bahía de Guangzhou es un proyecto de control clave de toda la línea ferroviaria de alta velocidad Fusia-Ciamen, con una longitud total de 20.287 kilómetros, una longitud de puente marítimo de 8,96 kilómetros, un puente principal de 800 metros de largo y un tramo principal de metros 400. Es un puente atirantado de sistema semiflotante con torres dobles y vigas compuestas de acero y hormigón de doble plano de cable, y es el primer puente ferroviario de alta velocidad que cruza el mar en China. Cuando esté terminado, se convertirá en el cuarto puente marítimo más largo del mundo. Con el fin de facilitar el transporte en todo el país, China ha estado promoviendo el desarrollo de ferrocarriles nacionales de alta velocidad en los últimos años. En la actualidad, el kilometraje total de los ferrocarriles de alta velocidad en funcionamiento en China supera los 40.000 kilómetros, lo que equivale a la suma del kilometraje ferroviario de alta velocidad de todos los países con ferrocarriles de alta velocidad en el mundo excepto China. Para que el tren de alta velocidad conecte ciudades en todo el país, se debe construir una gran cantidad de puentes ferroviarios de alta velocidad. Esta vez, China ha superado con éxito un proyecto de puente ferroviario de alta velocidad que cruza el mar que anteriormente fue considerado por expertos de muchos países como el proyecto más difícil de superar para la humanidad. La razón por la cual el puente transoceánico de la bahía de Guangzhou es tan difícil de construir es que el tren de alta velocidad tiene requisitos mucho más estrictos en el puente que otros proyectos. El ferrocarril Vsouciamen conectado por el puente de la bahía de Guangzhou tiene una velocidad operativa de hasta 350 kilómetros por hora. Cuando el tren de alta velocidad circula a una velocidad tan rápida, incluso una perturbación muy leve puede afectar al tren e incluso a la seguridad de los pasajeros, lo que plantea muchos problemas para el proyecto. Por ejemplo, el puente transoceánico de la bahía de Guangzhou se encuentra en el mar y está constantemente sujeto al impacto de las olas y el viento, y en ocasiones a condiciones climáticas extremas como tifones y lluvias torrenciales. Por lo tanto, el puente debe ser capaz de mantener la máxima estabilidad bajo cualquier circunstancia. Para garantizar la estabilidad del puente y la seguridad de operación del ferrocarril de alta velocidad, el equipo de ingeniería chino ha realizado muchos esfuerzos. Por ejemplo, en el diseño de la plataforma del puente, el equipo de ingeniería chino ha alargado y aumentado el tablero del puente, confiando en el peso de la sección del tablero del puente para garantizar una estabilidad suficiente. La sección de la plataforma del puente, más larga y pesada, requiere el uso de equipos de construcción de puentes más avanzados para construir. Por esta razón, China ha gastado mucho dinero para desarrollar la máquina de construcción de puentes Klun. Esta máquina de construcción de puentes con una capacidad de elevación de hasta 1.000 toneladas es actualmente el producto más avanzado de su tipo en el mundo. Finalmente tomó solo dos años y medio completar la construcción de todo el ferrocarril de alta velocidad Sousiamen. La eficiencia se ha duplicado en comparación con la con el montaje manual. En el diseño del puente en sí, el equipo de ingeniería chino adoptó un nuevo tipo de diseño de pilares, que mejoró en gran medida la resistencia al impacto al tiempo que garantizaba una capacidad de carga suficiente para hacer frente al impacto de las olas y los tsunamis. Los sensores se instalan aquí. Estos sensores pueden monitorear el estado y la amplitud de vibración del puente en tiempo real. Si se encuentra que el movimiento de la plataforma del puente excede el rango permitido, automáticamente enviará una señal al sistema ferroviario, y el tren de alta velocidad que está a punto de pasar por esta sección puede reducir activamente la velocidad por seguridad. El puente de la bahía de Guangzhou puede incluso resistir un tifón de nivel 12. El puente es el primer proyecto de cruce marítimo a gran escala del mundo que utiliza acero resistente a la intemperie sin pintura. Todo el mundo sabe que el agua de mar es salada, y muy salada, y corroe el acero de construcción. Con respecto a este problema, Zheng Xiaowa, jefe de diseño del ferrocarril de alta velocidad fucia puente de la bahía de Guangzhou del Instituto de Construcción Ferroviaria de China, dijo, en el pasado, para resolver el problema de los puentes de corrosión marina, era necesario eliminar oxidarse y pintarse regularmente cada vez, lo que hizo que el mantenimiento posterior fuera muy engorroso. Y esta vez, el acero corroído por el mar utilizado en el puente de la bahía de Guangzhou no necesita pintarse ni instalarse un sistema de deshumidificación, que puede adaptarse al ambiente marino con alto contenido de sal. Y esta tecnología rompe el patrón tecnológico mundial de que el acero solo se puede utilizar a un kilómetro de la costa. Además, se ha logrado el objetivo de una vida útil y durabilidad de más de 30 años en el entorno de la atmósfera corrosiva marina. Para garantizar que el puente pueda resistir terremotos de alta intensidad, Chinaralwa Fort Institute ha adoptado tecnologías integrales de aislamiento sísmico, como amortiguadores viscosos Languetudenels, amortiguadores de metal y cojinetes de acero esféricos hiperboloides resistentes a la intemperie. Para hacer de la construcción del puente un proyecto de alta calidad, inteligente y respetuoso con el medio ambiente, el equipo de ingeniería desarrolla y adopta continuamente nuevas tecnologías. La construcción de este puente ferroviario de alta velocidad que cruza el mar promoverá una vez más el desarrollo de los proyectos de puentes que cruzan el mar y los proyectos ferroviarios de tramo largo de China. En la mañana del 30 de noviembre de 2021, el puente de cruce marítimo de la bahía de Guangzhou completó con éxito todo el puente. Se espera que toda la línea ferroviaria de alta velocidad Fxou Xiamen entré en funcionamiento en junio de 2023. Después de que se inaugure el ferrocarril de alta velocidad al tráfico, realizará el círculo de vida de una hora en Fuyo Ui Saiemen, lo que impulsará directamente el desarrollo económico del área de Fxou Xiamen, y también promoverá todo el desarrollo económico del gran área de la bahía de Guangdong Hong Kong Macao.